Hermanos queridos, que el Señor me los bendiga, qué placer estar saludándolos en este viernes maravilloso y hoy voy a estar predicando en una noche de liberación y milagros poderosas, vamos a decirle a Satanás, Satanás, fuera del nombre santo de Jesús, que toda envidia, maldición, brujería, chicería, caiga por tierra y pueda ser libre en tu cuerpo, alma, espíritu y corazón. Mañana sábado unción con aceite, domingo Santa Cena, y el lunes 13, no se lo pierda, del lunes 13 al domingo 19 de mayo, siete noches de campaña denominada, arrancándole la cabeza al diablo, vamos a cortarle la cabeza de par en par a Satanás. Y pastor, ¿qué es cortar la cabeza a Satanás de par en par? Vamos a sacar todos malos deseos, impureza, vicios, maldiciones, enfermedades, en el nombre santo de Jesús, todo es posible. Ven a la campaña de la Casa del Alfarero y serás libre tú y toda tu familia. Los espero, bendiciones.